Llamó mucho la atención este fin de semana este tipo de comunicados, que a propósito no ha existido una justificación, no ha existido una justificación de esto, y esto fue boom en estos días del fin de semana. Me refiero, mis queridos amigos, al movimiento que apoya la candidatura de Villavicencio, que aseguraron, según ellos, tener contactos o haber hecho un mitin con los tiguerones. Oiga, y esto de aquí, no ha existido un comunicado, si es que lo existe, lo voy a decir para la noche, ¿no? Amigos de Cotocoyao, así inicia un video de Francisco Jacome, coordinador nacional de Gente Buena, el movimiento político que apoya la candidatura de Villavicencio a la presidencia. El video de menos de un minuto colocado en la red social X, que ya no somos Twitter, ya no es Twitter, fue compartido por el ex ministro José Serrano en su cuenta. Urgente, dijo Serrano, el partido de Villavicencio, conjuntamente con el narcogobierno de Lazo, negociaron y están asociados con las bandas organizadas Los Tiguerones. Aquí la evidencia, dijo Serrano, con ese video, ya lo vamos a ver. En la publicación aparecen cuatro hombres que saludan a la comunidad y auguraron el triunfo de un candidato. El que asume de vocero es el presidente nacional de Gente Buena, Francisco Jacome. De su lado, Freddy Barresueta, acompañado de John Polanco, principal de este movimiento en Esmeraldas y candidato a la asamblea junto a él, Víctor Arias, dirigente de Pichincha. Todo bien hasta ahí, ¿no? Todo normal, todo está bien, cada quien tiene derechos, ellos están muy bien. Lo que llama la atención del video es que Jacome diga que han organizado un miting espectacular en Esmeraldas junto a Los Tiguerones, uno de los grupos de delincuencia organizada. Ahora, yo voy a ser muy claro. Saludos para Cristian, el Villa quiere regresar a la Constitución del 98. En la noche te cuento eso, sí, lo tenía por ahí, gracias por hacerme acuerdo. Una locura. Ahora, voy a hacer lo más objetivo posible. Es verdad lo que dicen ellos en el video que hablan de Los Tiguerones. Ahora, lo que tenemos es la versión del señor Serrano que dice que Los Tiguerones son de la banda delincuencial. Ahora, yo no tengo una respuesta que sería lo más ideal de parte de los dirigentes de Gente Buena o del propio Villa Vicencio, porque de pronto, y Los Tiguerones es un grupo social que irónicamente se llama igual al grupo delictivo, que me parecería demasiada coincidencia, demasiado, pero tengo que decirlo, porque es una versión nada más. O sea, me gustaría la respuesta de los implicados, porque te pueden decir, ¿sabe qué? Irónicamente hay un grupo social que se llama Los Tiguerones. O de pronto era Tigretón. O Inakey. O Fruit Loops. O Inalexa. No, no, en serio. O sea, yo lo estoy tratando de suavizar en el sentido de que tengo la versión del señor Serrano, pero no tengo la otra versión, ¿verdad? Ahora, obviamente, si tú me dices ahora qué piensas, qué se te viene a la mente si te digo Tiguerón, tú vas a decir banda de delincuencia, banda organizada. No vas a decir Tiguerones. Ese no es el cereal que sale del Tigretón. No, no es el Tigretón. No. ¿Ok? Según el portal GK, Los Tiguerones son una banda que se desprende de Los Choneros, un grupo narcotraficante en la provincia de Manaví, que luego se convirtió en una poderosa pandilla carcelaria. Los Tiguerones se fortalecieron con los negocios ilícitos del narcotráfico. Según una nota de la BBC, esta banda tiene mucha relación con los carteles del narco de Jalisco Nueva Generación. Otros detalles es que Francisco Jacome, Villavicencio y Freddy Barresueta tuvieron un largo paso por la estatal ecuatoriana de petróleos, Petroecuador. Según una nota de Diario La Hora, la Fiscalía los acusó de haber boicoteado el suministro de petróleo en la zona de Baeza. Bueno, pónganme el video, por favor. ¡Ay, la canchaña! Amigos de Cotoconchavo, aquí junto a mi querido amigo, compañero de Petroecuador de tantos años y siempre he metido en la política apoyando a las causas buenas como es Freddy Barresueta. A través de Freddy queremos enviarle un saludo a toda la gente de Cotoconchavo que está en esta lucha, que estamos seguros que vamos a ganar, tal vez en una primera vuelta, pero de lo contrario será, mi señor presidente, en la segunda vuelta. Necesitamos el apoyo de todos ustedes, de toda la gente buena del norte de Quinto, de toda la gente buena de Cotoconchavo. Gracias, Freddy, por el apoyo que nos estás dando. Aquí junto a John Polanco, el hombre valiente de Esmeraldas, ahí junto a los tiguerones hicimos un mitin espectacular y Esmeraldas se levantó. Hoy Esmeraldas es diferente junto a nuestro querido amigo, Víctor Hugo, coordinador de Pichincha. Somos el equipo de gente buena de Pichincha. Somos el equipo ganador. ¡Somos el equipo ganador! Ahora, yo, a ver, yo les digo de corazón, yo les digo de corazón, yo no voy a discrepar solo porque ellos son de otra tendencia política, yo no tengo por qué, no los conozco y les guardo el respeto que se tiene que guardar a una persona que no se conoce. Yo no creo que la gente o alguien sea tan idiota para no darse cuenta que la connotación de la palabra, solo la palabra tiguerón, porque ni siquiera fue tiguerón, es los tiguerones, es muy fuerte. O sea, yo quiero pensar que se equivocaron, se confundieron, porque es que no me cabe en la cabeza que siendo parte de un grupo de personas políticas, por decirlo con experiencia, no vayas a tener una pequeña, minúscula, partícula de inteligencia para darte cuenta que si tú mencionas tiguerón, tiene una connotación delictiva tremenda. Y decirlo así, tan, tan, ¿sabes? Aquí estaba con el hombre fuerte, ¿qué hicimos? Ah, hicimos con los tiguerones, vay, vay, vay. O sea, le faltó decir, le faltó nomás sacar una bazooka y tiguerones activos. Por eso, de verdad, de corazón les digo, creo que hay algo más acá. Creo que hay algo más. Ojalá que los señores puedan enviar algún tipo de comunicado explicando, si se confundieron, qué sé yo, porque me parece tan normal, tan tranquilo que lo haya dicho. Y si fue una broma, es una pésima broma. Y si esto no es broma y es real, es gravísimo. O sea, si esto es real y no hay una justificación para la noche, es gravísimo. Nos están diciendo que efectivamente tienen algún tipo de llegada y de conexión con grupos de los que, por ejemplo, Villavicencio siempre se jacta de que jamás, de que nunca. Por eso me extraña mucho la soltura con lo que lo dice. O es que hay un grupo social o, irónicamente, un grupo de colaboración, así como tantos grupos hay, por ejemplo, que tienen nombres muy variados. Póngame de nuevo, porque me parece demasiado irreal esto. Bueno, eso también es bastante irreal. O sea, yo entiendo que uno tiene que ser muy positivo con su candidato, pero no me vengan a decir que va a ganar en primera vuelta, porque... Señor Presidente, en la segunda vuelta, necesitamos el apoyo de todos ustedes, de toda la gente buena del norte de Quinto, de toda la gente buena de Cotodonco. Gracias, Freddy, por el apoyo que nos estás dando. Aquí junto a John Polanco, el hombre valiente de Esmeralda, ahí junto a los tiguerones hicimos un mitin espectacular y Esmeralda se levantó. Cuando él dice tiguerones, el señor de aquí se ríe. Pues yo digo, yo no sé si este señor está consciente de que los tiguerones son una banda delincuencial tremenda. Hoy Esmeralda es diferente, junto a nuestro querido amigo Víctor Hugo, coordinador de Pichincha. Somos el equipo de gente buena de Pichincha. Somos el equipo ganador. Somos gente buena. Somos gente buena. Bueno. La verdad que me he guiado sin palabras.